... ...pero que arte tiene la gente de Cádiz, familia... ...ahí sale el sargento Cornejo que va a aguantar el tirón... ...hasta la gente acaba este estribillo... ...el profesor Majareta y los niños Proveta... ...el falla en toda su esencia... ...saludando ahí... ...Manolo Cornejo y atención a la presentación de los profesionales... ...Atención Cornejo... ...preséntese... ...ahí... 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 ¡A la orden mi sargento! Llame a la tropa, a ver por favor... Eso está, eso ya... ¡Tillo! ¡Venid para acá! ¡Venid a la tropa, otra vez por favor! ¡Venid para acá, tío! ¡Lázame en la, tío! ¡Venid para acá! ¡Venid para acá, tío! ¡Venid para acá! ¡Venid para acá, tío! ¡Venid para acá! todos armados, armas de alta tecnología, jugo fregona y lejía, sigan ustedes con la marcha, para no lo que me canso me cago en tu casa, no quiero falta de disciplina, llama copa de coco para la cantina, que yo me tengo que marchar, anda así, dicha, vete ya, sigan corriendo y hagan el golfo, este es más artible que don Adolfo, y hasta la hora de almorzar, yo ya no hago más nada. Venga Cádiz, joder, toquete algo de la tierra de Cádiz, hostias, venga, con gracia, eso es. Para que aprobaría las oposiciones, con lo tranquilito que yo vivía de Juan Pone, estos militares, bien mandados cobas, que tengo las manos como los clintes, coge la coba, mucho rollo de ejército visto y ustedes ya ven que aquí no hay ni esa viva, y pa' corno mandado esta ropa con esta es chura, Dios mío, ¿quién liga? Y a mí pasa esto que tengo que cuanto que puede la coge mortal, y cuando a mí se me acabe el contrato, te juro que a esto le doy dos patas, y aunque el tiempo se me haga mejor con el rollo, me pongo acá en la carnaval, acá en la carnaval, acá en la carnaval. Yo no sé si me estará viendo el ministro de defensa, Manuel. Bueno, pero si nos está viendo, ¿qué afrenta? Esta es la mili que nos gusta a nosotros, esta es la mili de Cádiz, la mili profesional. Sí, señor, sí, señor, esta chirigota y caditana, recuerden a don Adolfo, este señor que está en primer plano, don Adolfo, el de la chirigota con clase, que fue la de las No se mueva nadie, que voy a pasar revista. Pasando la revista, sí, señor. Atención, Paculín, atención, soldados. Todos los pueblos que en España están pidiendo lograr un día su independencia. Deben saber que nosotros ya estamos viviendo esa experiencia. Yo soy de Cádiz, un país independiente, no tiene nada que ver con el resto de España. Compruébelo, si no en televisión, paparapapá, todo el mapa con nube menos aquí, que siempre hay sol. Tenemos nuestra progencia sin gracia, otra forma de vida y otro lenguaje. Tenemos por lo visto, mucha gracia, toda España se ríe con nuestro aire. Tenemos una playa envidiable, la mujer es más guapa, pero también hay mucha miseria, mucho paro, mucho atraso, hay problemas de vivienda. Aquí está la cosa chunga, tenemos los bolsillos llenos de telaraña. Y si España va bien, está claro entonces que nosotros, nosotros no somos ya de España. Vaya crítica dura que encierra este primer paso doble de los profesionales. La cara y la cruz de Cádiz y ese remate contundente. Si España va bien, nosotros es que no estamos en España. Que ya estamos independientes. Los profesionales, la visión chirigotera carnavalesca galetana de este ejército profesional que ha de venir. ¡Atención, soldados! ¡Atención, soldados! ¡Sobre el hombro, descanséis! ¡Ahí! ¿Qué pasa? ¡Venime ahí, todo el mundo ahí! ¡Atención! ¡Voy a contar López Aita! ¡Venime! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Atención, coneta! ¡Venime! 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 Voy a contar López Aita, que es mi madre, desde que estoy haciendo la mini. Me cuida como en mi casa, pero ya mi madre. Es que se pasa, cuando le digo que me voy de maniobro, que ya me manda dos cajas así de comida. Que cuando la recibo en el cuartel, hasta el rey de Juan Carlos viene sano, sepa, come, me manda fotos de todos los santos, de la Virgen del Carmen y la de Lourdes. ¡Venime! 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 ¡Ven! ¡Venime! 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 ¡Ven! 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 Salí ya de la barriga y toda mi vida llevo loquito por encontrar al tío del chubaquero que durante nueve meses me la dio a mi mortal juré que me vengaría si por suerte algún día me lo encuentro cara a cara voy a dársela de muerte por todos los cardenales que el tío Capullo me hizo en la frente y el otro día en mi casa fui a entrar en el cuarto baño y a mi padre lo sorprendí en la dulce hallar el reloj que le colgaba y me encontré por fin a quien yo buscaba me fui para darle una piña y usted no querrá creerlo no se la di, lo perdoné porque pobre está que da pena verlo dos cumples monumentales de los profesionales, ahí tienen al lobe José Luis Vallecero que se asusta con nuestra cámara del escenario es un máquina del lobe eh que bueno, que bueno es un profesional ese segundo ese segundo cuple referente al que cantábamos al principio escuchen al público la segunda parte del cumple más famoso del repertorio del año pasado de los pancojones vamos a limpiar fuerte, quiero ver todo el mundo a San Barrancho ya venga todo el mundo ahí vamos venga, venga, dale a la escoba dale, dale, venga a limpiar venga, venga, lava la ropa dale, dale, brilla el metal venga, venga, dale a la escoba dale, dale, venga a limpiar venga, venga, lava la ropa dale, dale, brilla el metal Bampara, paparara, 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 paparara Pare debajo la litera y pasa la fregona, después por la trillera Lavarme bien los coches y ya con la manguera, te da un fregaito, al palo la bandera El polvo de la alambrada, quítalo bien por favor, que luego la hace el sargento, la prueba del algodón Así que en vez de un soldado, soldado profesional, estoy en una contrada, oh, usted se ha limpiado Venga, 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 dale a la copa, dale, dale, venga a limpiar Venga, venga, lava la ropa, dale, dale, venga a limpiar Venga, venga, lava la ropa, dale, dale, venga a limpiar ¡Se acabó, safarancho, ya! ¡Ciega el otro mundo por vos y marquemos por vos! ¡Izquierda, izquierda, izquierda, izquierda! ¡Atención, soldado! ¡Salud! ¡Venís! ¡Ahora! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Un soldadito español, soldadito valiente, la medalla del varón, me la dio mi teniente. No fue por lo del Golfo, ni lo desagajemos, fue porque este año me hizo socio del clan y eso sí manda huevo. Hice yo un tatuaje, no hubieras tú la que pasé, que luego ya por no borrarlo, con esa misma me casé. Llevo en mi brazo tatuado el nombre de esa mujer, como lo tengo tan delgado. Así lo tuve que poner y me... Carnecita de gallina, me secuyó esa mañana. Carnecita de gallina, los análisis de orina, confirmaban la sospecha de que está embarazada. Hasta temblores, me entraron gatas temblores, me caían los sudores, porque no será el primero, ni el segundo ni el tercero, que el que viene ya el cuarto. Pero no llores, que en mujer cosa peor, las guianas ya son mayores, y estarán así de alto. Y si eres un varón también, a dormir no habrá problema, yo me traigo del cuartel, dos ligueras de la joven. No seas tonta ni mate, todo va a salirnos bien, y además yo te prometo, que antes de morir me haré, con los cuatro, un cuartelón. Cuidadito con las minas, cuidadito con las minas. Menos mal que yo me entreno cuando salgo a pasear, con la mierda de los perros, no vea tú que entrenamiento ya verás. Cuidadito con las caca, 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 cuidadito con las caca, caca. Cabrón, muerto. Yo soy una mezcla de Jean-Claude Van Damme, de Rocky Betassel, y de Lano Swatchel Nane. Es que no le tengo miedo a nada, soy un arma de matar, no me da miedo ni el Fahari. No te vayas con el chulo, porque que quicio, yo me pongo nervioso, no sé ni lo que digo. En el fondo no soy más chaval, pero en el fondo del mar En el fondo del mar, mata rile, rile, rile Anuncian tres negritos, un bote de colacao Y otros vienen en bote, locos por un colacao Qué nervioso soy yo mío, hoy voy a una bandera Fíjate si estoy nervioso, que te encanta cargadera Échame una mano, primo, no sé qué ropa ponerme Y ya no tenemos otra, así que ponte la verde Todo el mundo me está mirando, yo estoy medio mosqueado Con lobito soy yo solo, el que llevo el paso cambiado Cuando llegó la bandera, como yo estaba temblando Venimos que le di dos besos al que la estaba agarrando Toma que toma que toma, dale que dale, que dale Que ya no somos pelones, que somos profesionales Toma que toma que toma, dale que dale, que ya no somos pelones Que somos profesionales, que somos profesionales ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Me vayan a demostrar ustedes ahora mismo a mí Que son profesionales y quiero ver todo el mundo marcando el paso ¡Iquierda! 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 ¡Eh! ¡Vamos, no! ¡Despilar, despite, defilar! ¡No tenemos que depilar! ¡Tiene! ¡Un depilar, depilar! ¡Vamos, no tenemos que depilar! ¡Tiene! ¡Un depilar, depilar! ¡Listo vamos ya! ¡Tiene! ¡Tfuopa! ¡Gi Wait! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ese es Don Adolfo, ¿lo recuerdas, no? Está un poco más delgado, Don Adolfo. Sí, sí, ha hecho un régimen severo. Sí, sí. Mi suegra me dijo un día, mi suegra me dijo un día. Mi suegra me dijo un día, dijo, ¿por qué no me llevas a Madrid que quiero ver? Al mago ese tan famoso, novio de la Claudia Schiffen, a ese leí vivo de fiel. Nos dieron la fila uno y al pedir un voluntario, del tiro salió mi suegra. Ojalá a ti le hagan truco, de que desaparezca y luego aparezca por Peñambuco. Si la sube por los aires, que se rompa el cable invisible. El mago se decidió por cortar dando trozos con un cerrucho, cosa que también me gustaba mucho. Que falle, por Dios, que falle, a ver si el pulso le tiembla y le falló. Y ahora resulta que en vez de una tengo dos suegras. No me tiren tu cirito en el precio, grifo. Tíratelo tú del culo, que ya tienes lo que te he hecho. Esa pareja de novio Esa pareja de novio Esa pareja de novio Que le dice al camarero De tapita traiganos Unas huevas a la plancha Y cuando ella vio la hueva No sé qué es lo que le entró Tiro el tenedor al suelo Se metió abajo la mesa Y de allí ya no salía Qué es lo que está ahí haciendo Imagínese usted de la hueva Que se estaba comiendo Se dio cuenta el camarero Y por no dar un numerito De este modo lo resolvió Por favor señorita Eso no son formas Tenga educación y cumpla las normas Observe ese cartelito Y léalo con detalle En este bar está prohibido Traerse comida de la calle No me tiren tus ciritos En el pecho No me tiren tus ciritos En el pecho Tíratelo con el culo Que ya tienes bocete Eso fueron los dos cumples De los profesionales En la tercera semifinal Del concurso de coplas del carnaval De Cádiz 1999 Vamos a ver ahora ¡Atención, señor Balbo! ¡El día de... ¡Ari! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Atención, cosleta! ¡Atención, cosleta! ¡Atención, cosleta! ¡Atención, cosleta! El día de a la hora H o H y medio Fue nuestra flota A Normandia Y una tormenta lo tuvo a la deriva, más de tres días, la cuarta no semen, nos malvimos la costa, aquello era una playa llamada Victoria, que raro si acabamos de llegar, paparapapapá, ya le han puesto Victoria como si fuera ganar, ganar. Y en una gran pancarta creo que pone, bienvenidos a Cádiz y a su trofeo, no hay ven, no hay ven, no hay ven, mi comandante, aquí está el enemigo, deja sondeo, tiene toda la playa iluminada, llena de campamentos, eso con sábanas y con colchas, se ven muchas barbacoas, mucho humo de pichino, imposible desembarco. Aquí mi comandante yo no veo ni un juego, solicito permiso para anular la orden de ataque, esto es una playa de marruecos. La dirección de Manolo Cornejo, el sargento, famoso don Adolfo desde la época de una chiricota con clase, la música de Javier Osuna y la letra de la propia agrupación. Han escuchado ustedes este surrealista desembarco de Norma Díaz en la playa Victoria de Cádiz, una noche de trofeo Carranza, allí no cabe un alfiler. Ahora sobre la movida juvenil. ¡Venime! ¡Eri! ¿Soy qué? ¡Atención! ¿Cómo soy joven? ¡Eri! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Atención, Conecta! ¡Atención, Conecta! ¡Atención, Conecta! ¡Conecta! ¡Conecta! Como soy joven y no tengo dos pesetas, no se me ofrece mucha salida, y tengo que divertirme en medio de la calle, en la movida. ¡Conecta! ¡Conecta! ¡Atención, Conecta! ¡Atención, Conecta! ¡Atención, Conecta! ¡Atención, Conecta! Es cuando estuve en el vientrecito de mi mamita. Cantarán la segunda parte de ese cumple, que fue uno de los más famosos del repertorio del año pasado. De todo aquello nacieron los profesionales, ¿eh? Y de ahí vino todo eso. ¡Atención! ¡Atención la banda, Martínez! ¡Martínez! ¡Ale! ¡Izquierda! 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 ¡Martínez! ¡Martínez! Ahora los carnavales, ahora los carnavales, con esto de la informática es más fácil de escribir. Con solo da las dos teclas, el ordenado se enrolla y te hace un poco rico. Yo le he instalado un programa que se llama CUPLE PERFECT, compatible con el Windows en versión 98. Que me escribe las letras y no dice bichas ni dice xoxu. Yo le he instalado varios datos por ejemplo sobre el gobierno y ya luego lo dejo a él procesando el cumple y nunca me falla. Al ratito ya lo tengo en pantalla, lo sacan por la impresora, lo guardan en el disco duro. Y ya después yo lo retoco y mando a la nada a tomar por culo. No me tiren sus tiritos en el pecho. ¡Izquierda! No me tiren sus tiritos en el pecho. ¡Izquierda! No me tiren sus tiritos en el pecho. ¡Izquierda! Tíratelo con el culo que ya tiene el boquete hecho. ¡Izquierda! ¡Sale ya de la barriga! ¡Sale ya de la barriga! ¡Ándete ahí! ¡Sí! Salida de la barriga y toda mi vida llevo loquito por encontrar al tiro de chubasquero que durante nueve meses me la dio a mi mortal juré que me vengaría si por suerte algún día me lo encuentro cara a cara voy a la cela de muerte por todos los cardenales que el tío Capullo me hizo en la frente y el otro día en mi casa fui a entrar en el cuarto baño ya mi padre lo sorprendí en la lucha y al verlo que le colgaba encontré por fin a quien yo buscaba me fui para darle una piña y usted no querrá creerlo no se la di, lo perdone porque pobreza queda pena verlo los profesionales con esa segunda parte del famoso cumple del año pasado de los Juan Cojones, vamos a cambiar de modalidad gracias Gracias.